Hola chicos y chicas Hoy os quiero enseñar como hago yo las lentejas Para lo cual necesitaremos las lentejas Evidentemente La cantidad son dos tazas como esta Yo siempre suelo hacer Para que me sobre Luego necesitaremos Zanahoria Que como veis yo le pongo bastante porque me gusta mucho Un par de hojas de laurel Una cebolla Unos dientes de ajo Y un pimiento verde Por otro lado El aceite de oliva Dos chorizos Una marcilla Pimentón dulce Y yo en este caso como no tengo ningún trozo de carne ni nada Pues le voy a echar una pastilla de caldo de carne Comenzamos Lo primero que vamos a hacer va a ser Echar las lentejas En la olla Todas las verduras Los dientes de ajo Los dientes de ajo Hay quien echa la cabeza entera Yo no Las hojas de laurel Y un ajito que se me ha quedado Luego Los chorizos Y la morcilla Tenemos dos opciones O esperamos a que las lentejas se hayan hecho Y luego le añadimos la morcilla O Directamente podéis hacer como yo Esto es un truco que me lo enseño un amigo Que es poner la morcilla En un trozo de papel albal Y la envolvemos La enrollamos así como un caramelito Lo metemos Y No preocuparse porque No añade ningún sabor raro a la comida Ni nada Y con esta opción Lo que Como digo yo Lo que nos Como se dice Vamos que conseguimos que La morcilla no se deshaga Porque sabéis que la morcilla Si está mucho tiempo cociendo Se deshace Entonces De esta forma Nos evitamos eso Bueno el siguiente paso sería Añadir agua Ahí está Más o menos que cubra Todos los ingredientes Añadimos Yo En mi caso Le echo Dos cucharadas así De pimentón Un chorrito De aceite de oliva Y ahora Dejamos cocer Y le añadiremos La pastilla de caldo de carne Una vez que empiece a hervir el agua Le añadimos la pastilla de caldo de carne Removemos bien para que se deshaga Tapamos Bajamos el fuego A la mitad Mi vitrocerámica Tiene Del 0 al 12 Pues Yo lo pongo en el 6 Y lo dejo cocer Sobre una hora Hora y media Más o menos Por ahí Bueno pues Cuando ya estén listas Os enseño el resultado Hasta luego La pastilla de caldo de carne